Las bombas, son tuyas las bombas, si es tuyo. Va a verlos, va a verlos, nada más. El queque, falta el queque, falta el queque, si, falta el queque. Si, mamá, aquí irá a traerlo. Aquí irá a traer el queque. Pues si te da un tío, algo, no sé cómo va a irlo a comer. Pero usted también.